Hola amigos les habla K.J. Sudatero. Ya estamos preparados para darle la mejor orientación para que ganen en la ruleta activa de los animalitos. Tomen nota. Ahora estos datos también son válidos para el sorteo de loto activo que se realiza para los amigos del bello país de república dominicana pendientes. Aquí te dejo mis dos pronósticos para el sorteo. En el sorteo de la ruca de hoy recuerda que si quieres obtener el número especial de K.J. debes afiliarte y lo recibirás por una semana de forma directa. En este collage, se encuentran tres animales ocultos, encuéntralos. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar. Ojo que siempre esos son los más precisos del datero K.J. Esos enlaces son los más fijos del día. El datazo especial de los astros, aquí se los dejo. Aquí les dejo, estos triples, para que ganen mucha plata, ojo, el que los pueda permutar, mejor. Recomendados para Zulia, Chance y León.